Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país Orgulloso pues conozco su historia, la llevo en mi memoria y aquí en mi corazón Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país Orgulloso pues conozco su historia, la llevo en mi memoria y aquí en mi corazón Orgulloso pues corre por mis venas, sangre de barabundo Martín Sangre indígena de Anastasio Aquino, de Monseñor Romero y del Compachafí Orgulloso de ser salvadoreño Orgulloso de ser de mi país Siento orgullo del rosal de Octulio, pues cada día florecen los mártires de allí Orgulloso de conocer mi historia, orgulloso tendré el porvenir Con la lucha planteada cada día, tus hombres, tus mujeres y farabundo Martín Orgulloso de ser salvadoreño Orgulloso de ser salvadoreño, orgulloso de ser de mi país Y aunque lejos esté de mis fronteras, Guasapa está por siempre aquí en mi corazón Orgulloso pues corre por mis venas, sangre de barabundo Martín Sangre indígena de Anastasio Aquino, de Monseñor Romero y del Compachafí Orgulloso de ser salvador de Manuel Gracias por ver el video.